Cada vez que voy a Leitzarán, recuerdo una anécdota de mi niñez. De aquella vez que la maestra nos preguntó sobre los seres vivos, si sabíamos cuáles eran. El agua, respondí yo, antes que ningún otro compañero. La maestra rió a carcajadas y dijo que el agua no era un ser vivo. Que podía haber dicho gavilán, lagartija o trucha, pero de ninguna de las maneras, agua. ¿Cómo que no? Le dije yo enfadado. El agua también se mueve, pensando que el movimiento es la cualidad que define a los seres vivos. Y es que el agua se mueve como los animales, o como aquel niño que era yo mismo. Y cuando ya cansada, se queda dormida, el agua es el ser más plácido de este planeta. Tan plácido como el rostro de un niño que duerme. Y cuando duerme el agua sueña como un niño. Sin embargo, su corazón se acelera si sueña con las brujas. ¡Gracias! 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 un tren recorría el valle de Leitzarán. Era el tren de Plaza Ola que unía Pamplona con San Sebastián. Y en ese tren seguramente las personas mayores leerían con preocupación el periódico, sin siquiera mirar por la ventana y contemplar el bello paisaje. Y los niños contarían los túneles. Uno, dos, tres, cien túneles hasta llegar a Andoain. Gracias por ver el video. 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 Los niños y el agua se quieren. Los niños no pueden quedarse quietos mirando al agua. Saltan de cabeza, sin pensárselo dos veces. Porque esa es la mejor manera de jugar con el agua. Lo mismo diría sobre Leitzarán. El valle no es solo para contemplarlo. Por eso, al igual que de niño contaba los túneles cuando iba en tren, ahora cuento los días deseando volver a Leitzarán. Volver a Leitzarán. Volver a Leitzarán. Volver y adentrarme de nuevo en ese mundo verde de fantasía. El agua es un ser vivo. Muy, 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 muy vivo. El agua es un ser 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 vivo. Gracias.